Básicamente, robarse los proyectos de la franja y la ruta construidos por China. Si esto llegase a implementarse, estaríamos entrando en un mundo de una agresión unilateral estadounidense sin precedentes, con un completo desprecio por las normas establecidas del derecho internacional y la diplomacia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fermove en Español. Fernando Muñoz Bernal es mi nombre. Bienvenidos a este video. Cuando se trata de política exterior, el manifesto Proyecto 2025, que muchos expertos presentan como el documento rector y guía para una futura administración de Trump, parece el delirio de un espectador de Fox News. Es literalmente una locura total. Esto y la expansión de la OTAN en Asia serán el tema del video de hoy, que será un poco largo porque obviamente es muy importante como tema. Vemos entonces cómo este documento aborda las relaciones con algunos actores en el escenario mundial. Comencemos primero por México. El documento escribe que México ya no puede calificar como una nación del primer mundo y que la próxima administración debe adoptar una postura que exija un México completamente soberano y tomar todas las medidas a su disposición para apoyar ese resultado tan rápidamente como sea posible. Básicamente, un cambio de régimen en México porque no están de acuerdo con él. Ahora, con respecto a China. A China, a la que definen como un país tiránico, es claramente el objetivo número uno de ese documento, que pide acciones decisivas con respecto a China, precisando que estas acciones deberían ignorar el sistema internacional y las normas globales. Literalmente escriben que los Estados Unidos no deberían descartar teorías de conspiración sobre China porque las acciones de la República Popular de China a menudo suenan como teorías de conspiración porque lo son. Esto es lo que ellos escriben. Critican en este documento a aquellos que intentan normalizar o incluso alabar el comportamiento chino. Dicen explícitamente que no creen en un enfoque moderado para tratar con el país. Aún más loco. Enmarcan a China como un país inherentemente malvado a nivel civilizatorio y cultural, escribiendo que la naturaleza del poder chino de hoy es el producto de la historia, la ideología y las instituciones que han gobernado a China durante cinco milenios y que, por lo tanto, la cultura interna y la sociedad civil de China nunca ofrecerán una nación más normativa. Proponen una serie de medidas increíblemente hostiles contra China, como encargar al Pentágono de ejecutar operaciones basadas regionalmente para contrarrestar la ruta de la seda, que obviamente no solo sería hostil contra China, sino también contra los países afectados, o llamar a contrarrestar directamente el poder económico chino con todos los elementos del poder nacional en América del Norte, América Central y el Caribe. Ahora, con respecto al hemisferio occidental, ellos proponen una doctrina Monroe en esteroides, argumentando que debido a que América Central y América del Sur se están moviendo rápidamente hacia la esfera anti-estadounidense, los Estados Unidos deberían utilizar todas las herramientas a su disposición de los aliados y socios de Estados Unidos para liderar a estos vecinos democráticos a luchar contra la presión externa de amenazas del extranjero y abordar las preocupaciones de seguridades regionales locales. Básicamente, podríamos interpretarlo como, te vamos a derrocar tu gobierno hasta que te guste ser sometido a los Estados Unidos. Ahora, con respecto a Irán, no sorprende a nadie que fomentar un cambio de régimen sea la política oficial con respecto a este país. Esta decisión de liberarse de los líderes abusivos del país debe ser tomada, por supuesto, por el pueblo iraní, pero los Estados Unidos pueden utilizar sus propias herramientas económicas y diplomáticas, así como las de otros, para facilitar el camino hacia una Irán libre. También escriben que apoyarán, a través de la diplomacia pública y de otras formas, a los iraníes que buscan la libertad en su revuelta contra los mulás. Ahora, con respecto a Palestina e Israel, una vez más, muy poca sorpresa. Ven el papel de Estados Unidos como los encargados de asegurar que Israel tenga todos los medios militares, así como el apoyo político y la flexibilidad para tomar las medidas que consideren apropiadas para defenderse del régimen iraní y sus representantes regionales, que son Hamas, Hezbollah y la yihad islámica palestina, y piden que se suspendan los fondos de la autoridad palestina. Por lo tanto, hostilidad hacia los palestinos y un apoyo incondicional a Israel. Ahora, en lo que le concierne a África, el documento ve a África a través del prisma de China y del acceso a recursos naturales. Por lo tanto, naturalmente, su política llama a contrarrestar la actividad maligna de China en el continente y a corregir este fracaso estratégico de la política existente, donde las empresas de la República Popular China dominan hoy en día la cadena de suministro africana para ciertos minerales y donde las naciones africanas conforman elementos clave de bloques de países que protegen a la República Popular de China y a Rusia del aislamento internacional. Ahora, con respecto a las organizaciones internacionales, el documento argumenta a favor de un desmantelamiento completo del espíritu del derecho internacional y a favor de un mundo donde las organizaciones internacionales solo son útiles en la medida en que sean peones de los Estados Unidos. Si una organización internacional no apoya los intereses estadounidenses, los Estados Unidos no deberían apoyarla. Reiteran este punto más adelante en el documento y dicen, los Estados Unidos deben volver a tratar a las organizaciones internacionales como vehículos para promover los intereses americanos. Bueno, ahí lo tienes. Ese es el documento. El vínculo está en la descripción de este video. Es un escrito que tiene 992 páginas, por lo que aquí simplemente te estoy dando un pequeño extracto de toda esta locura contenida en todas esas páginas. Realmente parece una compilación de los sueños más afiebrados de todos los halcones republicanos de la política exterior. Si esto llegase a implementarse, estaríamos entrando en un mundo de una agresión unilateral estadounidense sin precedentes, con un completo desprecio por las normas establecidas del derecho internacional y la diplomacia. Este documento vislumbra un Estados Unidos hipermilitarizado listo para intervenir a nivel mundial bajo los pretextos más débiles, mientras simultáneamente desmantela las instituciones internacionales diseñadas para prevenir dicho comportamiento. Enmarcan cada relación internacional como un juego de suma de cero, con una hostilidad particular reservada para China, que se representa en términos absurdamente caricaturescos y villanos. Cuando se trata del hemisferio occidental y África, el manifiesto es directamente colonial, tratando a las naciones soberanas como simples peones en un gran juego geopolítico contra China y otros adversarios percibidos. Ahora, pasemos al tema de la OTAN y quemoncemos con esta joyita de noticia. Escuchen bien, los funcionarios de la OTAN están discutiendo tomar medidas para recuperar algunos proyectos de infraestructura en Europa que son propiedad de China, en caso de que estalle un conflicto más amplio con Rusia en el este del continente. Básicamente, robarse los proyectos de la franja y la ruta construidos por China, así como en el pasado se robaron dineros de Afganistán, de Rusia, así como le roban el petróleo a Siria y la tierra a los palestinos. Pero, bueno, retomando el tema de la OTAN o la organización del Tratado del Atlántico Norte, la PISA debería realmente estar en su nombre, Atlántico Norte. Sin embargo, la OTAN se está convirtiendo en un belicista global. A la cumbre de la OTAN del 2024, que se realizó en Washington el 9 de julio, fueron invitados Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué tienen exactamente que ver estos países con el Atlántico Norte? Resulta que estos países son los llamados aliados de Estados Unidos. Y está claro que Estados Unidos está utilizando ahora la OTAN en su intento de frenar el ascenso de China. Vale la pena recordar que Estados Unidos no tiene amigos ni aliados. Tiene intereses. Y estos cuatro países, que no tienen nada que ver con la OTAN, están siendo invitados para ayudar a servir los intereses de Washington. Aunque el enfoque principal está en Rusia y Ucranía, la OTAN aún puede desempeñar un papel en contra de China. Si surgió un conflicto con China, la OTAN podría tener que intervenir para defender a Europa, permitiéndole así a Estados Unidos concentrarse en Indo-Pacífico. En mi opinión, la única circunstancia en la que se produciría un conflicto con China es si Estados Unidos lo provoca. Y como lo he dicho antes, Filipinas será el detonante más probable. Esta nación del sudeste asiático, con su ubicación estratégica y su compleja historia de colonizaciones e intervención estadounidense, se encuentra en el centro de la rivalidad geopolítica en este momento. No solo entre Estados Unidos y China, sino ahora también con la participación de Rusia, a raíz de los recientes comentarios del presidente Vladimir Putin en su reunión del 28 de junio con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, resaltando que Estados Unidos no solo está produciendo misiles de alcance intermedio y corto basados en tierra, sino también utilizándolos en Europa, Dinamarca y presuntamente en Filipinas. Por lo tanto, los recientes acontecimientos que involucran el despliegue por parte de Estados Unidos del sistema de misiles Typhoon de 120 toneladas para pruebas en Filipinas ejemplifican la delicada posición en la que se encuentra ese país, sirviendo como campo de batalla proxy para Estados Unidos en su lucha por preservar su hegemonía y dominio en la región del Indo-Pacífico. De hecho, la presencia de misiles estadounidenses en Filipinas está preparada para transformar drásticamente el panorama estratégico situando a Filipinas como un posible punto crítico en la rivalidad estratégica y la competencia entre China y Estados Unidos, así como en las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. El secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido a China que no puede apoyar a Rusia en Ucranía y esperar tener buenas relaciones con Occidente. Él dijo que Beijing está compartiendo tecnologías de alta gama como semiconductores y otros productos de uso dual. Pero si tú te detienes a pensarlo, cualquier cosa podría describirse como de uso dual si tú utilizas tu imaginación y lo haces encajar en tu narrativa. Pienso un momento en esto. India está haciendo muchísimo comercio con Rusia, pero yo no escucho ni a los Estados Unidos ni a la OTAN hablar de la India. David Sachs, del Consejo de Relaciones Exteriores, sugiere que la OTAN podría utilizar medios políticos y económicos para hacer que China pague muy caro si decide actuar agresivamente, especialmente en relación con Taiwán. El secretario de Estado, Antony Blinken, resaltó el creciente reconocimiento de que los problemas de seguridad de Europa y Asia-Pacífico están vinculados. La verdad es que sólo los Estados Unidos está vinculando los problemas de seguridad de Europa y Asia-Pacífico, ya que esa vinculación obviamente les sirve a sus intereses en tratar de contener a China. Es muy claro para cualquiera que esté prestando atención que los Estados Unidos está pivotando ahora la OTAN hacia China en su esfuerzo por frenar el ascenso de China. Lo que cualquier persona sensata debería concluir al leer este documento es que Estados Unidos se ha convertido de manera inequívoca en la mayor amenaza para la estabilidad y la paz global. Este manifiesto no es sólo una colección de políticas equivocadas. Es un plan para convertir a América en una superpotencia descontrolada, aún menos limitada por el derecho internacional o la decencia básica que en el pasado existía. Debe haber una seria rendición de cuentas a nivel mundial sobre cómo contener y contrarrestar este comportamiento cada vez más errático y agresivo antes de que sea demasiado tarde. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes qué hacer. Si te gusta, dale un like, deja un comentario, compártelo y recuerda ante todo suscribirte a este canal. Si quieres apoyar el trabajo que yo hago, puedes usar el link en la descripción para comprarme un café. Y bueno, hasta que nos vemos nuevamente. Chao, chao.